hola espero que estés muy bien el día de hoy armaré este rompecabezas que está completamente nuevo la verdad me gustó mucho la imagen porque tiene a una pareja caminando y aunque se muestra mucho tráfico en lugar de ser algo completamente caótico tiende a ser algo romántico justo para lucir en la sala o el comedor tiene 500 piezas es en tercera dimensión y es una obra de miguel freitas mostrándonos el manhattan stroll miguel creció en lisboa portugal y se mudó a toronto canadá junto con su familia cuando aún era adolescente su amor por el arte y la pintura despuntó desde muy temprana edad cuando exploraba varias maneras de expresar su creatividad tras obtener un título en artes gráficas en 1994 emprendió su carrera en el mundo creativo primero como fotógrafo y luego como ilustrador para agencias de publicidad su diversidad artística le permitió eventualmente desempeñarse como director de arte para empresas tanto en canadá como en europa si bien le agradaba mucho el diseño miguel anhelaba nuevos retos y mayor libertad creativa por lo que se hizo artista autónomo dedicándose de lleno a la pintura desde 2004 al desarrollar su estilo fusionó una perspectiva distorsionada con un pequeño toque de extravagancia ese estilo característico junto con la multiplicidad de capas de pintura esculpida produce una superficie rica en textura haciendo que su arte sea único y reconocible la multiplicidad de capas de pintura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!